Sí, la verdad que semana importante, más que se juega de local, así que bueno, esperemos que se vea reflejado lo que hemos trabajado durante este mes y por ese partido tan importante que tenemos para iniciar el torneo o esta segunda etapa contra los Andes. Estábamos viendo que tomás un equipo que está en una posición expectante allí, y por lo tanto habrás estudiado un poco los jugadores que tenías y lo que se pudo conseguir. ¿Cómo está planteado, cómo se encuentra el equipo ahora? Las expectativas son las que venimos buscando como cuerpo técnico, hace cinco años estamos ahí luchando el licencio en primera división. Este es un equipo grande con respecto a la provincia de Tucumán, ni hablar, pero también en el país. Luis está octavo, obviamente conozco al Nacional B muy bien y sé los jugadores que tienen San Martín, y como está a cinco puntos el puntero y hay dos posibilidades de ascenso con respecto al octagonal y una directo, bueno, hemos tomado un desafío que consideramos que es importante, y esperemos hacer una excelente segunda fase del torneo y tener posibilidades, tanto por octagonal o derecho, con esto de tratarlo de subir a la primera división. ¿Cuáles eran las falencias que fuiste notando? ¿Hay incorporaciones? ¿Cómo fue cambiando el equipo? Sinceramente, en el Nacional B solamente permiten dos incorporaciones, un incorporado lateral por derecha y un volante por izquierda, conocido por mi persona, y que, bueno, primero que nada son buenas personas y saben que se pueden sumar a un grupo para poder ganarse un lugar, y que nadie tiene nada comprado, ya los conozco. Y después tenemos un plantel no demasiado amplio, corto en algunos puestos, con poco de cambio, pero para lo que hoy es el Nacional B, con jerarquía, y esperemos de alguna manera hacer un buen torneo, que vuelvo a repetir, y planteándonos partido a partido, o sea, el domingo es un partido importante porque está la gente, porque, bueno, San Martín normalmente llena la cancha, y dar un buen inicio sería importantísimo para nosotros. Bueno, tu vasta experiencia, seguramente, bueno, será lo que más ayude en este caso, y bueno, vos sabés que desde aquí estamos pendientes en cada paso, y lo que lográs vos, como lo hemos hablado en otras veces, es que uno cambie de camiseta, ¿no? Estuvimos en algún momento la camiseta de Patronato, y sabíamos el equipo de Patronato, ahora nos aprenderemos los jugadores de San Martín, y seguiremos esta campaña, ojalá que con tu regreso a Primera División. Sí, ojalá que pueda hacer jugar bien este equipo, es una provincia muy pasional, al igual que Córdoba, al igual que Rosario, entonces las exigencias son importantes, así que, bueno, muy contento, ilusionado, confiando en lo que decías vos, ¿no? Es una importante experiencia allá, y esperemos desarrollarla, y esperamos generar tranquilidad al equipo, como para que le vaya muy bien.